A cuatro kilómetros al sureste del pueblo de Tepoztlán, en el estado de Morelos, está ubicado San Andrés de la Cala, un pequeño poblado donde nos encontraremos con la familia Mendoza Rivera, quienes por generaciones se han dedicado firmemente a la apicultura, fomentando la conservación y cuidado de las abejas. Comprendiendo la carga simbólica que tienen las abejas en la vida cotidiana de esta familia, decidimos adentrarnos en los procesos de recolección, extracción y transformación de la miel en productos derivados. Mi nombre es Norma Ema Rivera Cortés, soy de aquí de San Andrés de la Cala, perteneciente al municipio de Tepoztlán. Mi nombre es Salvador Mendoza Flores, soy nativo del poblado de San Andrés de la Cala y me dedico a la apicultura desde el año 1984. Hola, soy Alan, estudio actualmente contaduría pública en la UAE y pues soy apicultor. Bueno, de inicio pues no era yo la representante de apicultura o de las abejas, sino mi abuelo. Yo de niña lo seguía mucho al trabajo de las abejas. Era su acompañante y a la vez su cargadora para llevar sus herramientas como es su romador, su velo, su espátula. Y conforme fui creciendo, mi abuelo me empezó a meter a las abejas a que le ayudara a echarle zumo o alimentar y fui aprendiendo. Pero de hecho, si soy sincera, no me gustaba porque me encantaba el oficio. Lo que no me gustaba era que me picaran las abejas. Entonces cada que me picaban yo decía pues ya no voy a ir, ¿no? Pero al ver lo que otra vez ahí va con su morralito, cargando sus cosas, pues otra vez decía bueno, lo voy a acompañar, ¿no? Esa actividad la aprendí a partir de que me casé porque yo anteriormente pues indicaba la agricultura. Es muy interesante, la verdad. Es un oficio que valoro mucho que mis padres me hayan inculcado. Estoy muy agradecido por haber nacido en esta familia. La verdad es que admiro mucho a mis papás, el trabajo que ellos hacen, y yo pretendo seguir con esta labor que ellos siguen haciendo con las abejas. A pesar de las dificultades que se les han presentado, han sabido adaptarse y salir adelante, creciendo y haciendo de las abejas su sustento. Un problema que había es que él era alérgico, entonces no era fácil que empezara a trabajar abejas. Los primeros días que empecé a meterme a la apicultura, con un piquete de abejas me hacía rojo, me transformaba, me hacía un monstruo. Y lo que hacía, pues, iba yo al charco de agua al río que hubiera por ahí. Y de ahí, con eso me la fui cortando. Y después me fui acostumbrando y mi esposa, por esa razón, dice, un día te van a matar las abejas mejores, hay que dejarlas. Pero siempre yo he sido un poquito terco en ese aspecto. Le dije, no te preocupes, me voy a cubrir bien y te voy a ayudar a trabajarlas. Y vamos a seguir adelante. Empezó a terquearle, le fueron picando, lo único que hacía era bañarse con agua fría, y se fue haciendo mismo. Entonces él también empezó a trabajar muchas abejas. Fue cuando empezamos ya como matrimonio este negocio juntos. Su organización ha sido crucial para un funcionamiento óptimo a lo largo de los procesos, distribuyendo las tareas en las que cada quien tendrá un papel importante. El trabajo que nosotros elaboramos como familia es que antes andaba al frente, pero ahora que mi esposo está aquí, él es el que se encarga de manejar todo lo que tiene que ver con el campo, la extracción, aunque todos le entramos, él es como el que anda al frente de todo. Vamos a recolectar un poco de miel, cosa que se hace en este tiempo de noviembre a diciembre es temporada de cosecha. Esa producción que se saque en estos meses, de ahí no vuelve a haber cosecha hasta el otro fin de año. Mi papel es en la elaboración de productos, y aunque lo saben hacer mis hijos cuando tenemos mucho trabajo, pues ellos son los que entran a hacer. En el caso de Alan, pues también es la mano derecha, por decirlo así, de su papá. Pues en este trabajo lo hacemos de todo. Ahorita en estos momentos pues soy un ayudante más, pero mi padre poco a poco en los trabajos que hemos ido haciendo, me ha ido enseñando toda la labor que hace, entonces pues en un futuro yo pueda continuar con este legado, este oficio que él me enseñó. Este negocio pues lo trabajábamos, para mi abuelo, aunque ya nosotros lo trabajábamos, él no se metía a extractar y todo eso, pero fue un negocio familiar en donde participaba tanto mi papá, mi mamá y mis hermanos. O sea, todos cosechábamos la miel, pero le entregábamos la miel a él. O sea, nunca hubo un por qué trabajamos y no nos paga, sino todos lo hacemos por amor a él. En el hogar de la familia Mendoza Rivera, entre risa y pláticas, nos recibieron con pozole y tostadas. Una vez terminado el almuerzo, llegó el momento de vestirse y ponerse el traje para estar rodeados de abejas. Póntela. Ponte las manos primero. Ahora sí, póntela. Ya llegando, ya te los pones. De la mano de Don Chava, preparamos el ahumador y recorrimos el sendero para llegar a la ubicación del apiario. ¡Gracias! 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 Infinito joven OK bastante 250 dominó 52 50 quatel 10 h 50 80 24 40 Cuando empecé, dos de estas se llenaban la cubeta. Iglesia, gracias. Si池 Al regreso a casa, donde se encuentra adaptada la sala de extracción, fueron trasladados los cajones de cera y miel que recolectamos. Al llegar la miel aquí en la casa, se ponen unas tinas con un palo en medio, una tabla, y comenzamos a rebanar y meterlo a la máquina, le llamamos la centrífuga, que a darle vuelta saca la miel y la echa a los lados y la estamos esperando en un recipiente, en una cubeta, a donde la miel llega sucia, con palitos, abejas, basurita, y llega con mucha cera, polen, y de ahí la pasamos a un colador un poco grueso. Se pasa a otro colador más fino, ya para que la miel salga limpia, ya lista para poderla envasar y sacarla a la venta. El estudiar algo es porque, pues, o sea, yo digo que hay que saber hacer de todo, ¿no? Entonces, en la vida, pues, en esta carrera, pues, es como algo, algo aparte, y el oficio es algo aparte, por si de repente, pues, no tengo trabajo, o combinar los dos, o sea, se puede todo. Y eso es algo que me ha enseñado mi papá, que, pues, es... Él ha sido toda su vida muy trabajador, él me ha enseñado, pues, esto, que pase lo que pase, pues, no debes de dejar de trabajar, aunque, por ejemplo, si quedes sin trabajo, tú tienes que buscarle. Sobre la agricultura, pues, que sí es un trabajo maravilloso. Este trabajo, después que me metí a trabajarlo a fondo, me gustó mucho, ahora me fascina. A pesar de los treinta y tantos años que llevo trabajando en la agricultura, aún sigo aprendiendo, porque, este, todo el tiempo yo estoy experimentando. En lo personal, pues, es una gran satisfacción, pero sobre todo dándole las gracias primeramente a Dios, porque, pues, este, esto no lo logramos sin siempre tenerlo presente a Él. Todo esto lo hemos hecho con toda mi familia y con el apoyo, con trabajar hombro a hombro, y, realmente, pues, igual que mi esposa, me siento, pues, realizado. Planeta, o sea, le hacen un paro al planeta, porque, también, poco a poco, las abejas se han ido extinguiendo al paso de los años. Entonces, el que haya cierta cantidad de pequeños apicultores, hacen, pues, una gran diferencia en la agricultura, en el ambiente. Hay que seguirlo inculcando en las personas, porque, sin las abejas, dijera, se acaba la vida, se acaba el alimento, todo. Entonces, algo que realmente nos ayuda es que los logros que hemos obtenido, pues, es gracias a Él, principalmente, y a mi familia, que trabajamos siempre en equipo. Tienes que ser muy chambiador para triunfar en esta vida, y es algo que ellos me han enseñado. Entonces, ellos, la verdad es que sí, los admiro mucho por su trabajo que hacen, porque no es nada fácil este trabajo, es algo muy pesado. Entonces, yo digo que es eso, más que nada, como que a trabajar, a no tenerle miedo a nada en la vida, y a seguir adelante, que pase lo que pase. Gracias.